Esto es todo lo que se sabe sobre el supuesto fichaje que revolucionó a toda Sudamérica. Este 20 de agosto, la prensa argentina sorprendió a todos en el sur del continente cuando dio por hecho que James Rodríguez será el fichaje bomba de River Plate. El encargado de dar el bombazo fue Gabriel Anhelo, quien aseguró que en las próximas horas confirman a James y que fue fundamental el llamado de Marcelo Gallardo. Como las palabras de Anhelo alborotaron a todo el mundo, en Colombia hicieron sus averiguaciones al respecto. Lo llamativo fue que acá las versiones de la prensa apuntaron a todo lo contrario. Desde el círculo de James Rodríguez descartan contactos y negociaciones con River Plate, aseguró el periodista Pipe Cierro. Aunque en Colombia negaron las negociaciones entre James y River, en Argentina juran que la llamada de Gallardo al zurdo sí existió. Es más, en el país gaucho aseguran que, si no llega James, River tiene como alternativas a tres figuras con reconocimiento en el fútbol europeo. Miguel Almirón, Giovanni Lo Celso y Lucas Ocampos. Pero eso no es todo, porque en caso de ser real, el fichaje de James por River tendrá que concretarse en tiempo récord. Es que el mercado de jugadores internacionales en Argentina termina el jueves 22 de agosto. ¿Y ustedes qué opinan? ¿River Plate es un buen lugar para que James Rodríguez continúe su carrera?